Y en información de los espectáculos, el actor Gustavo Pedraza falleció de manera inesperada a la edad de 41 años. Sin embargo, apenas se ha compartido información de su muerte. Pedraza es conocido por participar en telenovelas y series como Talismán, Ruta 35 y Jenny Rivera, Mariposa de Barrio. Aunque en un inicio se dio a conocer que murió a causas de un accidente, la familia no ha confirmado o desmentido esta versión. El fallecido actor tenía una relación con la cantante puertorriqueña Gusti, de 42 años, con la que procreó dos hijos. Además, Gustavo y su viuda fueron participantes de la tercera temporada del reality show Objetivo Fama en el 2006 de Univision Puerto Rico. Mediante redes sociales, figuras como Olga Tañón, pues dieron sus condolencias. Mientras que su hermano, el locutor de radio en Chicago, José Gutiérrez El Tambochi, publicó también un conmemedor mensaje en su perfil de Instagram. Así mismo dio a conocer que el próximo 24 de noviembre harán un servicio conmemorativo en memoria de el fallecido actor.